Al desarrollador no le es muy conveniente porque no le salen los números. De bajo costo, la masa económica que tenemos son departamentos y están arriba de 500 mil pesos. En materia de vivienda de una planta con terreno, está arriba de 600 mil pesos. Yo creo que es el mismo porcentaje. De hecho, nos basamos en el porcentaje de la vivienda nueva, no tanto de la vivienda a terceros, porque vivienda a terceros es más cara que la vivienda nueva. Se siguen desocupando locales, seguimos teniendo mucha oferta de locales. Los precios no ayudan y aparte la economía tampoco. Los costos se han mantenido. Lo que ha ido a la alza son la desocupación de locales y propiedades en arrendamiento, como un 40-50%. Va desde 3.500 un local pequeño hasta, si son oficinas, llegan hasta los 20 y tantos mil, dependiendo del lugar y del tamaño. En mi punto de vista, yo pienso que sí, si no hay como que un apoyo por parte del gobierno o por parte de Infonavit para que reacomode sus reglas de operación. No, no, por parte de nosotros no. Yo creo que este tema le compete a los desarrolladores de vivienda, a los que se dedican a la construcción. Realmente no, porque aumenta el salario mínimo, pero también aumentan los costos de vivienda. Entonces, no, es paulatino, o sea, sube el salario, pero también sube la vivienda. Entonces, realmente no ayuda bastante o no ayuda mucho.